Bien, en este tutorial de prueba vamos a ver la creación de un modelo de registro auxiliar para evaluación. Lo escribimos ahí entonces como título y empezamos en la primera posición con número de orden, nombres y apellidos, cursos, y aquí empezamos a ordenar nuestra tabla. Nombres y apellidos, estiramos un poquito. Vamos a trabajar con cuatro cursos, el primer curso va a ser aritmética, el cual va a estar conformado por cuatro notas o cuatro indicadores y un promedio. Vamos a trabajar las cuatro notas y el promedio, vamos a darle un ancho de columna adecuado, por ejemplo tres, ahí está, y vamos a agregar ahí, I1, indicador 1, vamos a ponerle mayúscula, I1, I2, I3, I4 y nuestro promedio. Vamos a adecuar ahora el número de orden que quepa en estas tres posiciones a partir de este botón llamado combinar y centrar. Le damos un clic para combinar y centrar las columnas, las filas, cursos también en esta posición, aritmética, y ya va dando forma a nuestro trabajo. Vamos a agregarle unos bordes para ir adecuando a nuestro trabajo y vamos a ir centrando. Vamos a trabajar en este registro con cuatro cursos, ya tenemos el primero, y para obtener lo siguiente simplemente vamos a copiar este grupo de celdas, estas columnas, dándole un clic derecho, hacemos copiar, y en esta posición vamos a pegar, como son cuatro, vamos a hacer para los cuatro cursos directamente, ahí está, y lo único que vamos a hacer va a ser cambiar, álgebra, geometría, y RM. Observamos que ha sido bien sencilla la creación de nuestra tabla, vamos ahora a ir adecuando algunos detalles, algunas cositas, acá en cursos, solamente vamos a requerir de uno nada más, le damos a aceptar, para combinar solamente un curso, pero acá no dice curso, vamos a cambiarle, ahí está, cursos, y nos faltan los promedios finales, y nosotros sabemos que por ejemplo en primaria se trabaja con promedio literal y en secundaria con promedio vigesimal, vamos a trabajar ambos, porque al final nuestra tabla en Excel lo va a hacer en forma automática, va a ir agregando los promedios vigesimales y los va a ir transformando automáticamente en promedios literales. Combinamos estas celdas, y dentro de promedio vigesimal también vamos a obtener los cuatro promedios, de los cuatro cursos, vamos a agregarle por ejemplo acá P1, para diferenciarlos, P2, P3, y P4. A ver, vamos a todavía quitar esto, vamos a acomodar para promedio, como son cuatro promedios, y un quinto para el promedio final, también le damos de ancho de columna, 3, como en el anterior caso, copiamos, clic derecho, copiamos, y pegamos, en esta posición va a ir nuestro primer promedio, el segundo promedio, el tercero, el cuarto, y el promedio final, copiamos para hacerlo más rápido, control C para copiar, y pegamos, vamos a variar nuestro, vamos a darle forma, aceptamos, lo que nos pide acá, en este caso Excel, es porque hay dos palabras promedio, entonces lo va a transformar en una sola, le damos a aceptar, y solamente va a aparecer una palabra promedio, vamos a ir dándole borde, para ir viendo lo que pasa, nota vigesimal, también vamos a, para este caso, nosotros vamos a necesitar, que diga nota, literal, a partir del copiado y pegado, se hace el trabajo mucho más sencillo, vamos a darle bordes, también todos los bordes, y ahora si ya tenemos nuestro, nuestro modelo, de nuestro registro, casi terminado, vamos a darles unos pequeños resaltes, acá por ejemplo, número de orden, vamos a hacer que aparezca, de repente, en forma girada, ¿por qué razón?, porque vamos a trabajar con números delgados, ¿no?, entonces, vamos a ir agregando 1, 2, y en forma automática, hacemos un arrastre, para que Excel solito, empiece a enumerar las posiciones, de esta manera, ya tenemos nuestro, nuestra tabla, casi terminada, nuestro, nuestro registro, vamos a darle algunos pequeños detalles, nada más, vamos a darle, como forma negrita, una forma más llamativa, de repente, y cambiarlo a una coloración adecuada, de repente, un plomito claro, y ahora si tenemos nuestro trabajo prácticamente terminado, lo demás, lo que falta, es simplemente agregarle los nombres y las notas de los alumnos, pero vamos a hacer en el siguiente tutorial, el trabajo de tal manera que, que nuestra tabla, que nuestro registro, en este caso, sea automático, y que bote los promedios directos, y que las notas de los promedios vigesimales, también se agreguen automáticamente, ¿no?, el promedio, por ejemplo, de P1, va a ser el promedio de entre las, de los cuatro indicadores, y al momento de agregarse el promedio acá, va a tener que agregarse en esta posición, cada vez que completemos los promedios de todos los cursos, automáticamente Excel va a tener que agregar los promedios de los cuatro cursos, y el promedio final, que va a ser el promedio, digamos, anual en todo caso, ¿no?, si trabajamos de forma anual, o bimestral de repente, si nuestro registro es bimestral, automáticamente Excel va a tener que transformar la nota a una nota literal, por ejemplo, si es 15, automáticamente va a tener que agregar A, ¿cierto?, o si es 12, de repente un B, o un C, y así, ¿no?, o un AD, en todo caso, si es de 18 para arriba. Vamos a seleccionar esta posición para, para el título de nuestro registro, vamos a combinarlo, le damos a aceptar ahí, vamos a ir agrandando nuestro tamaño de letra, modelo, con mayúscula, y ya tenemos listo nuestra tabla. Lo que nos faltaría solamente es, al momento de imprimir, de repente trabajar con una hoja en forma vertical, puesto que nuestro modelo de tabla va a salir en una hoja echada, es decir, en una forma horizontal, no vertical. El tamaño de repente de nuestras celdas es muy grande, el ancho no va a alcanzar de repente, vamos a ir jugando con las medidas, de repente un 2,8, para hacer un poco más delgado nuestros cuadritos, donde vamos a ir agregando nuestras notas. Entonces, para visualizar, para ver cómo va a salir en nuestra hoja, nos vamos primero a modificar nuestra hoja en diseño de página, y en orientación, vamos a cambiar la orientación a horizontal. ¿Cómo observamos que cabe en nuestra hoja en nuestra tabla? Observamos que automáticamente aparece una línea, que dentro de un momento vamos a ver qué significa. Para ver las vistas, para ver si cabe en nuestro registro, en nuestra hoja, nos vamos a la ficha vista, y dentro de la ficha vista nos vamos a diseño de página. Vamos a alejar un poco el zoom, y observamos que nuestra hoja no es suficiente para el ancho de nuestra columna. Entonces, en la parte superior está nuestra regla, entonces, en la parte superior está nuestra regla, vamos a mover la regla, un poquito, en ambas posiciones. No cabe en nuestra hoja, vamos a adelgazar algunos, de repente el ancho de columna, vamos a ir modificando el ancho de tal manera que pueda caber en nuestra hoja. Y observamos que ahora sí cabe todo nuestro registro en el ancho de nuestra hoja. Si queremos verlo a vista o a pantalla completa, o queremos ver cómo realmente va a salir nuestro registro, podemos trabajar acá con este botón, este comando, en el cual podemos de repente quitar la regla, quitar las líneas de cuadrícula para visualizarlo en hoja en blanco, las barras de fórmula, y los títulos de repente. Entonces, de esta manera es que va a salir nuestra hoja impresa. Si queremos bajarlo de repente, vamos a tener que darle un enter, o si no, simplemente copiamos, y vamos arrastrando hacia abajo. De esta manera podemos ya imprimir nuestra tabla, y ya vamos visualizando la forma de cómo va a salir nuestra hoja. En el próximo tutorial vamos a ver cómo ir automatizando nuestra tabla, cómo ir agregando notas, y cómo hacer para que Excel automáticamente calcule los promedios, y los promedios vigesimales los transforme a literal.